Leo, yo... Leo, lo último que quisiera es hacerte daño y hacerte sufrir. Pero, mira nada más lo difícil que ha sido todo esto para nosotros. Para nuestra familia, por mi culpa, hasta te has peleado con tu hermano. María Lucía, Julio es un tarado. Y él lo hace para molestarme. O lo hace por competencia. Leo, por Dios. Todo esto va más allá de una competencia con tu hermano. Nuestras familias son enemigas. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, mi amor? Nuestro amor va más allá de que su rencor. A lo mejor nuestro destino es estar unidos y acabar con ese odio. Sí. Todo eso suena muy bonito. Pero ellos no van a ganar que nosotros estemos juntos. Leo, te lo juro. Te lo juro que yo estaba dispuesta a luchar contra todos por nosotros. Ellos no van a permitir que nosotros seamos felices. Si tú quieres, yo renuncio a mi familia. Renuncio a lo que tú quieras. Yo no te puedo pedir eso. Mira, lo que yo te estoy pidiendo es mucho más sencillo. Renuncio a mí. Y aseguro que... que ya conseguirás a otra. Y yo también conseguiré a otro quien amara. Pues no, María Lucía. Yo no quiero a ninguna otra. Yo te quiero a esa a ti. Además, yo me mero si te llego a ver con otro tipo. No entiendo. Nosotros nos merecemos una vida bonita. Una vida feliz. Y mientras más nos empeñemos en estar juntos, no lo vamos a conseguir. ¿Se puede? Sí, Sandra, claro que se puede. Leo y yo solo estábamos hablando, así que no hay nada que no puedas ver. Ah, bueno, por si acaso. Venía a decirles que ya llamé a mi mamá y ella consiguió un permiso para ausentarse un ratiquito nada más del trabajo. Y bueno, ya debe estar por llegar. Sandra, qué vergüenza con tu mamá. ¿Qué le dijiste? Bueno, que nosotras dos nos habíamos quedado encerradas aquí. Y que necesitábamos ayuda. Ahora lo que hay que pensar es cómo le vamos a explicar que nosotros estamos aquí, adentro, y las llaves en el pasillo. Porque la verdad a mí no se me ocurrió nada lógico para explicarle. Bueno, Sandra, se lo explicaremos con la verdad. Mira, hace rato que entendí que la verdad siempre es lo mejor. Aunque duela y no sea lo que queramos escuchar. Claro. Las verdades que dices de la boca para afuera, para complacer a los demás. Sí. Preferibles a las mentiras que alargan el mal rato de las noticias malas. Y enredan todo más. Esa verdad no es tan verdad. Yo no creo que esté tan segura de tu decisión. Pues sí lo estoy. Y no te niego que sí, que me duele, que me cuesta y que lo voy a pasar muy mal por un buen rato. Pero en cualquier momento se me va a pasar. Así que por favor, olvídate de mí. No olvides de eso, por favor.